La Secretaría de Seguridad Pública en Tapachula recibió la mañana de este miércoles una llamada anónima en la que se alertaba a los uniformados sobre la presencia de varios camiones de volteo que eran cargados con material petreo a la orilla del río Coatán, por lo que de inmediato se montó un operativo para detener a los infractores de estos delitos ambientales. Sobre los hechos, se logró saber que al momento de la llamada eran cuatro los camiones de volteo que se encontraban abajo del puente de la Central Poniente. Sin embargo, al llegar los uniformados, solo encontraron a uno con cuatro personas que no lograron acreditar los permisos correspondientes, por lo que fueron detenidos. Los policías municipales llegaron al lugar de los hechos y tuvieron a la vista a estas personas que llenaban la caja del camión de volteo con las piedras del río. Sin embargo, de todos es sabido que no hay permisos para realizar estas acciones, por lo que el camión cargado de piedra y las cuatro personas que se dedicaban a saquear fueron llevados a las instalaciones de la policía municipal para después ser puestos a disposición de las autoridades competentes, relató el encargado de la seguridad en Tapachula, Carlos Gilberto Rosales Amaya. Seguimos las indicaciones precisas de nuestro presidente municipal para garantizar la seguridad ciudadana y evitar que se cometan delitos, como en este caso al medio ambiente, sobre todo porque sabemos de la preocupación de la sociedad con este tipo de actos del saqueo de material porque se vulnera la seguridad de los centros poblacionales. El material extraído del río Cuatán, el camión de volteo y los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos ambientales para que respondan por el delito de carácter federal en el que incurrieron. Rosales Amaya pidió a la población su colaboración para que denuncie este y otros delitos a través de los números de emergencia 066 y 089, ya que de esa manera se puede trabajar de manera más eficiente para detener a los infractores. Gracias para Tapachula Informa, Adrián Alfaro.